Noticias del Táchira Hoy como a nivel nacional en nuestro estado estamos iniciando esta gran campaña nacional de vacunación para niños y adolescentes en la cual se van a cubrir bastantes enfermedades que en un momento determinado pudiera padecer la población venezolana una de ellas es la BCG que es la vacuna que se le coloca a los niños desde los primeros días de nacido igualmente la antipolio, la pentavalente, la antihepatitis B, la trivalente viral, la antiamarílica, igualmente la toxoide distérica este tipo de inmunizaciones, nuestro país a través del Ministerio del Poder Popular de la Salud conjuntamente con las corporaciones de salud en nuestro estado toman esta iniciativa para inmunizar a buena parte de nuestra población hoy desde el 6 de agosto hasta el 7 de septiembre va a haber esta campaña de vacunación igualmente cuando se inicia el nuevo año escolar 2017-2018 en el mes de octubre también comienza nuevamente esta campaña por si algún niño o algún adolescente se quedó con estas inmunizaciones como son tan importantes para proteger primeramente la salud de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas esto es parte de las políticas, esto está dentro de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde garantizamos primeramente la salud y se garantiza bajo estos esquemas de inmunología que se presenta desde primera edad acá lo podemos ver las tarjetas de vacunación en la cual cada vez que viene un niño o niña, adolescente y los adultos, personas también de la tercera edad aquí lleva todo el control a medida que se van colocando cada una de estas vacunas recordemos que hay unas dosis únicas, también tenemos las primeras dosis luego viene una cantidad de refuerzo lo importante para ello es cumplir todos estos protocolos de salud que deben tener cada uno de los niños, niñas, adolescentes conjuntamente con los adultos y las personas de la tercera edad nuevamente nuestro gobierno bolivariano a través de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a través del ministro de salud, conjuntamente con nuestro gobernador José Gregorio Vielma Mora y todas las autoridades, estamos iniciando este plan nacional de vacunación no queremos que nadie quede sin estas vacunaciones porque son primordiales son principales para tener una muy buena calidad de vida y entre ellos la calidad de vida empieza por tener una buena salud entonces una vez más que la población del Táchira sepa que a partir de hoy se inicia este plan de vacunación no solamente en este ambulatorio lo vamos a hacer en todos los nueve distritos sanitarios de nuestro estado en cada uno de los ambulatorios e igualmente en cada uno de los hospitales de nuestro estado van a ver estos planes de vacunación así que representante, usted que es responsable ante sus hijos y uno también como mayor, como persona de edad también debemos cumplir esto de manera que tengamos una buena salud y empieza porque nos lo están garantizando el estado completamente gratuita si nosotros vamos a alguno del centro de salud privada sabemos que esto va a ser muchísimos recursos que hay que invertir para poder nosotros tener esta cantidad de inmunizaciones esta cantidad de vacunas entonces para ello es el llamado que reiteramos nosotros a nuestra población completamente gratuito y está a la disposición en todos los centros de salud de nuestro estado Táchira Noticias del 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 Táchira Gracias por ver el video.